México ya está listo para albergar por cuarto año consecutivo una carrera de la Fórmula 1. La Ciudad de México vivió una velada mágica y muy especial con la tercera edición de Lifestyle and Racing Night 2018, concretamente en el recién abierto Pug Seal Hotel Boutique de Polanco. Pilotos, personalidades, pero sobre todo amigos, se reunieron en el evento más destacado previo a la cita número 19 de la temporada 2018 de la Fórmula 1. La fiesta que celebra el automovilismo marcó el inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1 y puso énfasis en el apoyo para este deporte augurando gran éxito para este 28 de octubre. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Caroline González, Notimex.